¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos, como todos los miércoles, mejora del TOTS de la liga correspondiente, toca de la Liga 1. Te piden un TOTS o un Team of the Week, no tiene que ser TOTS de FUT Champions, ojo con esto. Y aparte, con respecto a la media, es una de 87, una plantilla nada más. Tenemos, ojo, showdown entre el Atalanta y el Everkusen-Ederson. Si este tipo mejora, va a ser una tremenda carta este Ederson. No sé si será a nivel Havertz, no, no creo, a nivel Havertz estoy exagerando. Hoffman como MSO por el Everkusen. Everkusen versus el Atalanta. ¿Quién ganará? De todas maneras, son cartas que no están tan caras. Media 85 y media 87 por Hoffman y el otro te pide media 86, si no me equivoco, no está caro. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy tenemos, como todos los miércoles, mejora del TOTS de la liga correspondiente, toca de la Liga 1. Te piden un TOTS o un Team of the Week, no tiene que ser TOTS de FUT Champions, ojo con esto. Y aparte, con respecto a la media, es una de 87, una plantilla nada más. Tenemos, ojo, showdown entre el Atalanta y el Everkusen-Ederson. Si este tipo mejora, va a ser una tremenda carta este Ederson. No sé si será a nivel Havertz. No, no creo. A nivel Havertz estoy exagerando. Hoffman como MSO por el Everkusen. Everkusen versus el Atalanta. ¿Quién ganará? De todas maneras, son cartas que no están tan caras. Media 85 y media 87 por Hoffman y el otro te pide media 86, si no me equivoco, no está caro. Ojito, que tenemos a Pedro González TOTS Plus. Este se hace jugar con 2 de Portugal y por aquí tiene que jugar con 2 de la liga, ¿no? No. Mínimo regate de 80. Vamos a ver las estadísticas de este Pedrito. Es un TOTS Plus. Da química con todos, 5 de skills. Pero le falta ritmo a esta altura. Buenos cambios de posición. Uy, ojito con los play. A ver, muchachos. Este Pedro González tiene elevado y elevado. No, tiene elevado y medio. Pero tiene buenos números defensivos, ¿no? 95 en intercepciones. Ojo, ¿ah? 82 en defensa en general. No cabecea muy bien. Pero como mediocampista me parece una carta muy completa. Muy buen regate para esa posición. ¿Valdrá la pena? Bueno, es gratis. Como revulsivo por ahí lo puedes utilizar. Primer TOTS asegurado de la Liga 1 con Super Dani. Le dio y vamos a ver qué tantos Donnarumma salen. No, mentira. No hay que agafarlo. Ventalef. Este debe ser el más F dentro de los asegurados. El que menos me gusta es este. Vamos a continuar. Vamos a darle de una y sin mucho texto que quiero abrir varios. Estamos con Coyunior. Francés. Defensor derecho. Lala. El Teletubi. A ver, este TOTS momentos. Es que no es necesario revisar su precio. Si hubiese sido Thiago Santos, por ahí te lo acepto. Le dio. A ver, Ea. Vamos a ver cuánto te tardas en darme algo realmente interesante. Este tipo es Les Melo. Ojo que no me disgusta Les Melo. Por rendimiento me parece muy bueno. Pero vale la pena en este sobre. El tipo está a 46K. No vale mucho la pena. De hecho, ya tenemos el precio actualizado según Foodbin. De la mejora, 74.000 monedas. La mejora de la Liga 1. Un poquito cara. Muy bien, mi macaco. De una. Estamos viendo tu pantalla. Le están dando sin miedo al éxito. Un Zurán por ahí. Me encantaría. Portugués. Y Thiago Santos. Me parece mejor que Lala. Este lateral derecho me encanta, muchachos. Pero hay que ser sinceros. Está barato. Paca asegurado del TOTS. Este es genérico. Ojo. Aquí te puede salir TOTS Live. No es necesario que sea TOTS de la Liga 1. Aldo Sari. Este tipo está muy bien. ¿No? Quiero ver su precio. Tiene 99 de ritmo. Y vale. ¿Cuánto vale? 5 de pierna mala tenía este Aldo Sari, eh? Y no está nada barato. Más de 200.000 monedas. ¿Viste que Gonzalvos de la Liga de Portugal en objetivos tiene 5 skills? Exactamente. Mira, más de 200.000 monedas. B doble, pa. Uy, ¿qué pasó acá? No me digas que ha pasado el bug de la otra vez, ah. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Lo podemos abrir, por favor, EA? Listo, lo abrimos. Ahora sí. Qué raro, ¿no? Francés. DFI. Vale. ¿Quién era? Loco. No. No, 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 no. Este loco es bueno, ojo. El tipo defiende muy bien. Le falta algo de ritmo. Igual. ¿Con quién estamos? Daf Tuva. Eh, uy. Por eso me están diciendo que se está bogeando. Dale al R1 porque no se va a poder abrir. Yo no tengo el mando acá, Daf. Dale al R1 y vuelve al sobre. Listo. Ahí creo que sí se va a poder. Se comenzó a bogear esto. Los servidores, Dios mío. DFC francés del NISA. Y es Todivo. No tuve la oportunidad de probarlo. No sé si es W este Todivo acá, eh. ¿Es W Todivo? 108.000 monedas. Se firma. Claro que sí. Vamos a darle con el truco guan, ¿ya? Dos. Tres. Esperamos un ratito. Y aquí es. Algo utilizable, me pidió. Espero que salga. Argentina. Defensor central Medina. Mejor dame a Todivo, ¿no? Bueno, gracias, pa. Mira, si te salió Dembélé, Mbappé, esos tipos que nunca salen en esta mejora, ya recontra. Fírmalo, ¿no? A ver, Santino. Vamos a ver. Continuemos. Francia. ¡Extremo derecho! ¿Qué posición es Dembélé? Extremo derecho también, ¿no? No. Bueno, del castillo. Vamos a darle. Ya te invité. Ahí voy, mi hermano. Ahí voy. Vamos en orden, como siempre. De abajo para arriba en los Shareplays, que siempre habimos en todos los Shareplays, lo abrimos en directo en Twitch. Abajo van a tener la descripción del canal. Abajo del video. ¡Dante! No, este Dante no, no. Es el peorcito, si no me equivoco. De los peorcitos, Dante. Si me da el éxito, mi querido Cevitas. Está utilizando su truco. ¿Servirá o no? A ver. ¿Quiere que le salga una carta top? ¿Quién no? Brasil, DFC, del Niza. Dante. Segundo Dante. Vamos a ver quién toca más. Truco One, pero así rapidín. Vamos, EA. Quiero algo utilizable. Uno solo utilizable. Italia, portero Donnarumma. Muchachos, dentro de los porteros Tots, este Donnarumma me parece uno de los más buenos. Ojo, ¿ah? No está del todo mal Dona. Me da 95. Hay que probarlo, pero es un poquito de F por el precio. También hay que decirlo. ¿Dónde está mi Tots? ¿Dónde estás? Vale. Garantía Tots en Ligue 1. Por favor, EA. También hay que hacerse las mejoras de 10, 83 o más, ¿ah? Si quieren buscar medias. Hay que probar suerte. No siempre me doble. Yo igual me haré el Tots asegurado de la Ligue 1. Termino y te lo comparto. ¿Quién es? Cherky. 5 y 5. Vale. Este se tiene que firmar, este Cherky, ¿no? Muchachos, ojito con esta carta. Grandes estadísticas de Cherky. Y vale medio millón de monedas. Y estamos ante la primera de doble del Tots de la Ligue 1. ¡Vamos! Para adentro. Oye, medio millón de monedas vale este sinvergüenza. 543 mil monedas estoy viendo actualmente en Fudvina. Si lo revisamos en el mercado. Dios mío, está bugeadísimo esto. Be doble. Muy bien le dio. Vamos, Metra. Tiene que salir algo. Y... Zacaría. Que a muchos les ha estado tocando ojo este tipo, ¿ah? ¿Cuánto vale este Zacaría? No creo que esté tan caro. Es una media 91. Vale de 34 mil monedas. No es tan be doble. Pero utilizable tiene que ser. Hasta como central puede rendir Zacaría. Ojo, ¿ah? De uña. Kivo Mike. Portugués. MP. ¿Cómo se llamaba este tipo? ¿Cómo se llamaba? Ah, vale. ¿Verdad que... Ligue 1. Pero claro, este es Tots Live, ¿no? David Costa. Portugués. Tenemos a Vitinha. Pero SMC. Tenemos a Nuno. En efecto. Pero claro, SMC. Basta yaea. El que más está saliendo hasta ahorita. El premio. Se lo lleva este Dante. Vamos a darle. No le tengas miedo al éxito. Este tipo ya tiene Mbappé Tots. Intranferible. Locura. Grande Netojano. Muchas gracias. Hermano, tenemos sobres. Y otra vez. Tenemos a Zacaría del Mónaco. Segunda vez que va saliendo este. Zacaría. Buenos play styles. Igual. Menos el de saque, ¿no? Ese, ¿pa' qué me sirve? Vamos a darle al Tots garantizado. Van a risa lo del chat de Twitch. Polaco, bordero. Si es, ni te iba a decir. Pero claro, si es, ni no salen todavía los Tots de la Ligue 1, ¿no? SMIC. Dale. De una crack. Garantía del Tots de la Ligue 1. Ea, por favor, sigo esperando que salga algo distinto, ¿no? Pero a cada rato, Ea, como siempre, te dan lo mismo. Y de esto se queja, de hecho, la comunidad. De que las recompensas no son tan buenas. Ni siquiera los SBC, ¿no? Las probabilidades están muy tocadas. Donnarumma. Aquí está. ¿Con quién estamos? Estamos con Kevin Beneco. Ojo, ¿ah? Siempre me invita Kevin. Siempre está por Twitch. A ver, Kevin. Francia, que hay mucho de Francia. Defe. ¡No! ¿Quién era? Me olvidé. Ah, loco. Loco, loco. En serio, no. Me parece una mala carta, loco. Es alto para hacer un lateral. Cambio de juego. Pim, ganas en cabeza. Tiene buen cabezazo. Al que sí no probaría para nada ese Medina. Que el año pasado este tipo estaba chetadísimo. Este año no. Le dio, mi estimado Entojano. Quita ese tronco. Ay, qué feo tu corazón. ¡Uy, no! Betalef. Ay, 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 ay. Nada, F, F. Pero aunque sea, déjame verle la cara al Betalef. Irrepetido, ¿eh? A ver. Ese es un Teletubi. Y me han dicho Teletubi por Twitch. A ver. Inglés. MC. ¿Qué es esto? Dewberry Hall. Algo así se llamaba, ¿no? Ahí está. Dewsbury Hall. Bueno, ya no quiero más locos. Entonces me han estado dando malas reseñas de ese tipo. Es tronco, me dicen. Debe ser, ¿no? No tiene tan buen regate. Deja de darme, por favor, a Medina acá. Este tipo no lo firmo, pero pa' nada. Dale. Tots garantizado primero. Y después vamos con el de la Ligue 1. Yo no tengo el mando, así que dale tú, mi estimado Benja. Bail. Ni un Tots de más de un millón. Literal, ¿ah? Literal. Lo máximo que nos ha salido hasta ahorita es Cherki. No me digas que estoy perdiendo la magia. Lo que está pasando es que los sobres están nerfiados. No, no sale casi nada. Como suele ser. De una. ¿Para qué meterle más texto? Este debe ser. El W. Una carta de más de 700k. O mejor que ese Cherki. Estoy esperando. Ojo con Golovín. No me acuerdo los números de este tipo. Debe estar muy barato. Alguien me dijo que no va para nada mal Golovín. Y es media 94. No vale 50k. No es del todo malo. Y repito. Me parece que esta carta no va mal. Pero no. Es media. Vamos a darle con el truquillo. ¿Ya? Uy. Ya. Truco One, pero resumido. Esperamos un ratito y le damos. A ver. Si mejora algo. La probabilidad de que salga algo bueno con el truco One. Y no. Les Melou. Repito. Me parece una buena carta. Pero no es tan utilizable acá. Ah. No me digas que te ha salido Marquinhos justo ahorita. Depende. Si le doy al R3. Y veo primer propietario y cero partido. Si le acaba de salir Marquinhos. Y mira. Lo estoy controlando yo. Plin, plin. Pa' adentro. Ah. No era del TOTS garantizado. Era de un PIC. No me digas que has abierto un PIC de 84 más. Y te ha salido Marquinhos. ¿Cuánto sube en Vice? Cuando suben los TOTS Live. Cuando a ella se le dé la gana. Espero que sea hoy. Otra vez este Golovín. De locos. Ese Marquinhos. ¿Qué te salió? Muy bien mi hermano. Y acá tenemos a otra vez Golovín. Le dio de una a Jan. Vamos. Jan Calet. Está cargando esta B doble. Está cargando porque algo bueno saldrá. Otra vez Golovín. Comenzó a salir mucho de la nada. Este tipo. ¿No? Marino de objetivo. ¿Cómo lo ven? No. Marino de CBC. Golovín. TOTS garantizado. Será mejor que el TOTS de la Liga 1. Que este TOTS garantizado lo regalan hasta en la sopa. Ojito. Chemi Bardi. Que tienes una review en YouTube de este tipo. Gente. Lo que define este Bardi. Define hasta las rocas. ¿Qué killer es dentro del área este tipo? 99. Definición de fuerza de tiro y posicionamiento. Es buenísimo. Aquí está. Vamos. No te comparto mis TOTS asegurados. ¿Por qué? Porque después me sale una carta top. Y la gente pedirá en van el CESA 12. Por eso dices. Inglés. Delantero centro. Otra vez. Mira. Comenzó. No. No. ¿Quién es? Es una chica. ¿Cómo se llama? Ruso. Ahí está Ruso. Le dio de frente al TOTS de la Liga 1. Otra vez Golovín. Qué pesado. CF. Es que ya sabemos quién es. Ahí se nos va la conexión. Ya sabemos que es Golovín. 90 o más. Este estaba en SBC. Ojo. Sigue en SBC. Me gustó más o menos. Bueno. Me gusta mucho más que este TOTS. Te la Liga 1. ¿Para qué hablo, mi hermano? ¿Para qué hablo, Fromms? De una. No quiero meterle tanto texto. Por favor, Lucas Charrúa. De Uruguay. Vamos. ¿Qué es esto? Portugués. DFD. Bueno, este a dos santos. No es malo. De hecho, me parece muy bueno, pero no es caro. Eso es lo malo. Vamos a probar suerte. Yowa. Dale de una vez. Y vamos a ver. Vamos a ver. Dembélé. Bueno, dale, dale. Dembélé dice. Uy. 90 lefes. No. Y la media es bajísima. Bueno, 91, 90 lef. Vamos. Si eres de PC o de Xbox, acepto Discord también. Está cargando. No te lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Se buggeó esto? ¿Dónde está? Ah, tenemos un player pícnico. Oh, no. Bueno, suerte. Bueno, vaniste al Roy. Le dio de una. No le tuvo miedo al éxito. A ver. Vené con mucha suerte. Ojito. Jonathan David. Muy bien, muchachos. Con este vamos a las conclusiones. Vale la pena el TOTS de la Ligue 1. Sinceramente, hay muchas Fs. No lo recomiendo. No lo recomiendo tanto. Pero por ahí, si tienes medias repetidas, puedes probar suerte. Gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Nos vemos. Adiós.